Corazones, jueves 23 de febrero, luna nueva, en el signo de Pise, entrando por la casa de Virgo, vamos a traer un ritual para traer todo lo que tú quieres que te pase de aquí a agosto, agosto del 2023. Vamos a coger un papel blanco, tipo folio, un rotulador verde, y vamos a escribir siete deseos, los siete meses que son febrero, marzo, abril, mayo, hasta agosto. Siete deseos. Vamos a decir, quiero un coche nuevo, quiero que me aprueben el crédito, quiero pintar la casa, etc, etc, etc. Lo que tú quieras hacer de aquí a agosto. Vas a doblar el papelito hacia adentro. El papelito lo vamos a echar albahaca, perejil, y le vamos a echar albahaca, perejil y azúcar. Son dos hierbas y de azúcar, para que la albahaca trae dinero, el perejil va a traer dinero, y la azúcar trae abundancia. Lo vamos a meter en un botecito o en un vasito, y ese papelito lo vamos a dejar en lo harto de tu salón o en lo harto de tu cocina. Yo siempre lo pongo en lo harto de los muebles de la cocina donde guardo las semillas. Es decir, los garbanzos, las lentejas. Ahí dentro, en el fondo, pongo yo los botecitos contra la brujería. Entonces vosotros cogéis donde tengáis las legumbres, ponéis herbacitos. Yo lo pongo siempre con tapadera, porque como tiene azúcar, para que no me llegue ningún bichito. ¿Vale? Y eso lo vamos a dejar hasta agosto. ¿En agosto qué vamos a hacer? En agosto vamos a coger la luna nueva del mes de agosto, que ya cuando llegue agosto ya lo diré. Quemamos ese papelito y la azúquita la podemos reutilizar para lavarnos las manos, porque en luna nueva traemos lo que queremos. Entonces, en la luna nueva del mes de agosto nos lavamos las manos con la azúcar y el papelito es lo que vamos pensando que todos esos deseos se cumplen. Es más, si abre el papelito y los lees, posiblemente dos de ellos ya se hayan cumplido. Que tengáis lluvias y bendiciones. Bendiciones, vamos a por el jueves, que el lunes empieza la luna creciente. Os daré rituales para el dinero, porque el luna creciente a mí me gusta. Dinero, dinero, dinero. Ambiciosa, pues sí, pues sí, pues sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo lo que tú piensas lo atrae. Somos poderosos y lo que piensa ésta es lo que atrae mañana. Lluvia de bendiciones, vamos a por el jueves, que mañana es viernes y mañana os voy a dar un ritual para el amor. Besito.